Creación de un espacio sagrado en tu dormitorio para un sueño reparador. ¿Alguna vez te has despertado sintiéndote más cansado que cuando te acostaste? El sueño, ese misterioso estado que ocupa un tercio de nuestras vidas, es mucho más que un simple descanso. Es el momento en que nuestro cuerpo y mente se regeneran, procesan emociones y consolidan recuerdos. Pero en nuestra sociedad acelerada, dormir bien se ha convertido en un lujo. Los psicólogos especializados en terapia del sueño, han visto como la calidad del descanso puede transformar vidas. Los casos como los de Magdalena, son muy repetitivos, una ejecutiva de 35 años, que llega a consulta al borde del agotamiento. Doctor, me dijo, he probado de todo, pastillas, meditación, incluso contar ovejas. Nada funciona. Su caso no es único. Según un estudio reciente de la Asociación Americana de Psicología, el 60% de los adultos reporta problemas de sueño al menos 3 noches por semana. La solución, sorprendentemente, no siempre está en lo que haces justo antes de dormir, sino en el espacio donde lo haces. Tu dormitorio es más que 4 paredes y una cama, es un santuario potencial para tu descanso. Convertirlo en un espacio sagrado, puede ser la clave para recuperar ese sueño profundo y reparador que anhelas. Te guiaré a través del proceso de transformar tu dormitorio en un verdadero templo del descanso. No se trata sólo de decoración, sino de crear un ambiente que sintonice con tus ritmos internos y te prepare para un viaje nocturno hacia la renovación. El concepto de espacio sagrado puede sonar esotérico, pero tiene raíces profundas en la psicología y la neurociencia. Cuando hablamos de sacralizar tu dormitorio, nos referimos a convertirlo en un lugar que tu cerebro asocia exclusivamente con el descanso y la renovación. Este proceso comienza con la limpieza, no sólo física sino energética. Laura, una artista de 40 años, descubrió el poder de este primer paso. Nunca pensé que despejar mi mesita de noche de facturas y listas de tareas pendientes pudiera cambiar tanto mi sueño. Y es que cada objeto en tu habitación cuenta una historia a tu subconsciente. Para iniciar esta transformación, te propongo un ejercicio. Esta noche, antes de acostarte, dedica 10 minutos a observar tu dormitorio como si fuera la primera vez que lo ves. ¿Qué sensaciones te provoca? Hay objetos que te recuerdan el trabajo o te generan estrés. Anota tus observaciones. La ciencia respalda esta práctica. Un estudio publicado en el Journal of Sleep Research demostró que los participantes que reorganizaron sus dormitorios siguiendo principios de armonía y minimalismo experimentaron una mejora del 35% en la calidad de su sueño. Tu espacio de descanso ideal debería evocar una sensación de calma apenas entras en él. Piensa en ello como un abrazo silencioso que te recibe cada noche, preparándote para soltar las tensiones del día. Vamos, y exploraremos cómo cada elemento de tu dormitorio, desde la iluminación hasta los testiles, puede contribuir a crear ese santuario personal que tu cuerpo y mente necesitan para un sueño verdaderamente reparador. Ahora que hemos limpiado y observado nuestro espacio, es hora de activar nuestros sentidos. El dormitorio ideal no solo se ve tranquilo, se siente, se huele y hasta se escucha sereno. Comencemos con el tacto. Los tejidos que nos rodean mientras dormimos juegan un papel crucial en nuestra experiencia de descanso. Sophie, una maestra de yoga, nos comparte, cambié mis sábanas de poliéster por unas de algodón orgánico. Esa noche, sentí como si estuviera flotando en una nube. La ciencia respalda la intuición de Sophie. Un estudio de la Universidad de Cornell reveló que las personas duermen un 20% más profundamente en sábanas de fibras naturales que respiran, comparado con sintéticas. Pero no se trata solo de las sábanas. Piensa en cada textura de tu habitación como una invitación al relax. Pasemos al olfato, ese sentido íntimamente ligado a nuestras emociones y recuerdos. La aromaterapia no es un lujo, sino una herramienta poderosa para el sueño. La lavanda, por ejemplo, ha demostrado en múltiples estudios disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, preparando el cuerpo para el descanso. Un ejercicio simple, antes de acostarte, pon dos gotas de aceite esencial de lavanda en tu almohada. Respira profundamente tres veces. Notarás como tu cuerpo comienza a relajarse casi instantáneamente. En cuanto al sonido, el silencio absoluto no siempre es la respuesta. Para muchos, un ruido blanco suave o el sonido de la lluvia puede ser más relajante que el silencio total. Ponemos como ejemplo a un ejecutivo que sufría de insomnio, el cual nos cuenta, descubrí una aplicación con sonidos de la naturaleza. El murmullo de un arroyo me transporta cada noche a un bosque tranquilo. Recuerda, estamos creando un ritual sensorial que le dice a tu cuerpo y mente, es hora de descansar. Y seguimos, ahora abordaremos como la luz y el color pueden transformar dramáticamente tu experiencia de sueño. La luz, ese elemento sutil pero poderoso, es el director de orquesta de nuestros ritmos circadianos. En la creación de tu santuario del sueño, entender y manipular la luz puede ser tu herramienta más potente. Pensemos en nuestros ancestros. Sus días estaban regidos por el sol, y sus noches iluminadas sólo por el fuego y la luna. Nuestros cuerpos evolucionaron con estos ciclos. Hoy, rodeados de pantallas y luces LED, nuestro reloj interno a menudo se encuentra desorientado. Ana, una periodista de 28 años, llegó a mi consulta quejándose de insomnio crónico. Trabajó hasta tarde frente a la computadora, me dijo. Le sugerí instalar un programa de luz azul en sus dispositivos y cambiar las bombillas de su dormitorio. Dos semanas después, me escribió emocionada, que es como si mi cuerpo hubiera recordado cómo dormir. La ciencia respalda la experiencia de Ana. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology y Metabelsen demostró que la exposición a luz azul antes de dormir suprime la producción de melatonina, la hormona del sueño, hasta en un 50%. Aquí tienes un ejercicio práctico. Esta noche, una hora antes de acostarte, apaga todas las luces brillantes de tu casa. Enciende lámparas de mesa con bombillas de luz cálida, buscas un tono amarillento, no blanco. Observa cómo tu cuerpo naturalmente comienza a relajarse. En cuanto al color de tu dormitorio, los tonos suaves y neutros son tus aliados. El azul claro, el verde sage y los tonos tierra promueven la calma. Un estudio de la Universidad de Manchester encontró que las habitaciones pintadas en tonos azul grisáceo inducían un sueño más profundo y reparador que otros colores. Recuerda, no necesitas redecorar toda tu habitación de golpe. Comienza con pequeños cambios, una funda de almohada nueva, cortinas más oscuras, o simplemente cambiando la temperatura de color de tus bombillas. Continuamos explorando, cómo la disposición de los muebles y la eliminación del desorden pueden amplificar la sensación de paz en tu espacio sagrado. Prepárate para descubrir el poder transformador del minimalismo en tu sueño. El orden externo refleja y fomenta el orden interno. Esta no es sólo una frase bonita, sino un principio respaldado por la neurociencia. Cuando nuestro entorno está desordenado, nuestro cerebro se siente sobrecargado, incluso si no somos conscientes de ello. Tomemos el caso de Roberto, un abogado de 45 años. Su dormitorio era un caos de trajes, papeles y libros. Mi mente nunca se apaga, se quejaba. Le propuse un desafío, dedicar un fin de semana a reorganizar su espacio. El resultado lo sorprendió. Es como si hubiera limpiado mi mente junto con mi habitación, me confesó en nuestra siguiente sesión. Un estudio de la Universidad de Princeton reveló que el desorden visual compite por nuestra atención, aumentando el estrés y disminuyendo nuestra capacidad de concentración. En el contexto del sueño, esto se traduce en dificultad para apagar nuestra mente al acostarnos. Aquí tienes un ejercicio práctico, esta noche, antes de dormir, dedica 10 minutos a ordenar tu mesita de noche. Retira todo excepto una lámpara, un libro, no electrónico, y quizás un vaso de agua. Observa como este pequeño cambio afecta tu ritual de acostarte. El minimalismo no se trata de vivir con menos, sino de hacer espacio para lo que realmente importa. En el dormitorio, esto significa crear un ambiente que promueva exclusivamente el descanso y la intimidad. Considera la disposición de tus muebles. La cama debería ser el punto focal, idealmente ubicada de manera que puedas ver la puerta sin estar directamente frente a ella. Esta posición, conocida en el Feng Shui como la, posición de comando, promueve una sensación de seguridad subconsciente. Evita tener un escritorio o zona de trabajo en tu dormitorio. Si el espacio lo permite, crea una clara separación entre tu área de descanso y cualquier otra actividad. Tu cerebro necesita asociar este espacio únicamente con el sueño. Recuerda, no se trata de crear un espacio perfecto de la noche a la mañana. Pequeños cambios consistentes pueden tener un gran impacto. Comienza con un cajón, luego un armario, y antes de que te des cuenta, habrás transformado todo tu espacio. Ahora, exploraremos cómo incorporar elementos naturales puede elevar la calidad de tu sueño, conectándote con ritmos más profundos y ancestrales. En nuestra búsqueda por crear un santuario del sueño, no podemos ignorar el poder de la naturaleza. Nuestros cuerpos están sintonizados con los ritmos naturales de la Tierra, y traer elementos del mundo exterior a nuestro espacio interior puede tener un impacto profundo en nuestra calidad de sueño. Consideremos el caso de una diseñadora gráfica de 32 años. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y se quejaba de sentirse desconectada, y tener dificultades para dormir. Le sugerí incorporar elementos naturales en su dormitorio. Unas semanas después, contó emocionada, añadí algunas plantas, compré una fuente de agua pequeña y colgué fotos de paisajes. Es increíble cómo estos pequeños cambios han transformado mi espacio y mi sueño. La ciencia respalda la experiencia de Sofía. Un estudio publicado en el Journal of Cielagic and Anthropology encontró que interactuar con plantas reduce el estrés fisiológico y psicológico. Otro estudio de la Universidad de Queensland descubrió que las personas que tienen plantas en sus habitaciones reportan una mejor calidad de sueño. Aquí tienes algunas ideas prácticas para incorporar la naturaleza en tu espacio de descanso. 1. Plantas. Elige especies que purifiquen el aire, como la lengua de suegra o la planta araña. Además de mejorar la calidad del aire, añaden un toque de vida a tu espacio. 2. Sonidos naturales. Una pequeña fuente de agua o una aplicación de sonidos naturales puede recrear el relajante murmullo de un arroyo o el suave susurro de las hojas. 3. Materiales naturales. Opta por ropa de cama de fibras naturales como algodón orgánico, lino o bambú. Estos materiales no solo son más agradables al tacto, sino que también regulan mejor la temperatura corporal. 4. Aromas naturales. Utiliza aceites esenciales de plantas como lavanda, manzanilla o cedro para crear una atmósfera relajante. 5. Luz natural. Asegúrate de exponer tu habitación a la luz natural durante el día. Esto ayuda a regular tu ritmo circadiano. Un ejercicio simple. Esta noche, antes de acostarte, coloca una pequeña planta en tu mesita de noche. Tómate un momento para observarla, tocar suavemente sus hojas y respirar profundamente. Nota como este pequeño ritual te conecta con algo más grande que tú mismo. Recuerda, no se trata de convertir tu dormitorio en una selva tropical. Pequeños toques de naturaleza pueden tener un gran impacto en cómo percibes y experimentas tu espacio de descanso. Seguimos, explorando como la tecnología, cuando se usa sabiamente, puede ser una aliada en la creación de tu espacio sagrado para el sueño. La tecnología, a menudo considerada enemiga del buen dormir, puede ser una poderosa aliada cuando se usa con sabiduría en la creación de tu santuario del sueño. El truco está en seleccionar herramientas que potencien tu descanso en lugar de perturbarlo. Tomemos el caso de Javier, un ingeniero de 38 años. En consulta quejaba de que no podía, desconectarse, por las noches. Revisamos su rutina y descubrimos que pasaba horas en su teléfono antes de dormir. Le propuse un experimento, usar la tecnología para mejorar su sueño, no para impedirlo. Dos semanas después, Javier estaba asombrado, nunca pensé que mi smartwatch y mi teléfono podrían ayudarme a dormir mejor. Aquí tienes algunas formas de utilizar la tecnología a tu favor. 1. Filtros de luz azul. Activa el modo nocturno en tus dispositivos o instala aplicaciones que filtren la luz azul después del atardecer. 2. Apps de meditación y relajación. Utiliza aplicaciones con ejercicios de respiración o meditaciones antes de dormir. 3. Rastreadores de sueño. Dispositivos como relojes inteligentes pueden monitorear tus patrones de sueño, ayudándote a identificar áreas de mejora. 4. Ruido blanco y sonidos ambientales. Aplicaciones que reproducen sonidos relajantes pueden enmascarar ruidos molestos y crear un ambiente propicio para el sueño. 5. Termostatos inteligentes. Programa tu termostato para que baje la temperatura por la noche, ya que un ambiente fresco favorece el sueño profundo. 6. Un ejercicio práctico. Esta noche, 30 minutos antes de acostarte, activa el modo nocturno en todos tus dispositivos. 7. Luego, elige una meditación guiada corta en una app de tu elección. 8. Observa cómo esta pequeña rutina tecnológica te prepara para el descanso. 9. Sin embargo, es crucial establecer límites. La doctora Lisa Medali, especialista en medicina del sueño, recomienda una, zona libre de pantallas, de al menos 30 minutos antes de dormir. Este tiempo es para que tu mente se desconecte y entre en modo de reposo. Recuerda, la tecnología debe ser una herramienta, no una distracción. El objetivo es crear un espacio donde la tecnología complemente y potencie tus rituales naturales de sueño, no que los reemplace. 10. Exploremos cómo los rituales personales pueden anclar tu experiencia en tu espacio sagrado, preparándote para un sueño profundo y reparador. Los rituales, esas pequeñas ceremonias personales que realizamos día a día, tienen un poder extraordinario para transformar nuestras experiencias. En el contexto del sueño, un ritual bien diseñado puede ser la llave que abra la puerta a un descanso profundo y reparador. Crear un ritual de transición entre un día agitado y su tiempo de descanso ayuda como si fuese un interruptor para el cerebro, transporta a un estado de calma. La psicología detrás de los rituales es fascinante. Según un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, los rituales aumentan la sensación de control sobre nuestro entorno y reducen la ansiedad. En el contexto del sueño, esto se traduce en una mente más serena y un cuerpo más relajado. Aquí tienes algunas ideas para crear tu propio ritual de sueño. 1. La ceremonia del té, prepara una infusión relajante como manzanilla o valeriana. Mientras la bebes, enfócate en su aroma y calor, dejando que cada sorbo te acerque más al estado de sueño. 2. Estiramiento consciente, dedica 5 a 10 minutos a estiramientos suaves, prestando atención a cómo se relaja cada músculo de tu cuerpo. 3. Gratitud nocturna, escribe 3 cosas por las que estés agradecido ese día. Este ejercicio reorienta tu mente hacia pensamientos positivos. 4. Baño de sonido, utiliza un cuenco tibetano o una aplicación de sonidos relajantes para crear una atmósfera sonora que induzca al sueño. 5. Visualización guiada, imagina un lugar tranquilo y seguro, utilizando todos tus sentidos para hacerlo lo más vívido posible. Un ejercicio práctico, esta noche, antes de acostarte, enciende una vela aromática, asegúrate de apagarla antes de dormir. Siéntate cómodamente y observa la llama durante unos minutos, permitiendo que tus pensamientos se aquieten con cada parpadeo de la luz. La clave está en la consistencia. El neurocientífico Andrew Huberman señala que repetir el mismo ritual noche tras noche crea una fuerte asociación neuronal entre esas acciones y el estado de sueño. Con el tiempo, tu cerebro reconocerá estas señales y comenzará a prepararse para el descanso incluso antes de que toques la almohada. Recuerda, tu ritual debe sentirse como un regalo que te das a ti mismo, no como una tarea más en tu lista de pendientes. Experimenta con diferentes elementos hasta encontrar la combinación que resuene contigo. Ahora, exploraremos cómo adaptar tu espacio sagrado y tus rituales a diferentes estaciones y circunstancias de la vida, manteniendo su eficacia a lo largo del tiempo. Así como la naturaleza cambia con las estaciones, nuestras necesidades de sueño y nuestro entorno también evolucionan. La clave para mantener la eficacia de tu espacio sagrado está en su capacidad de adaptación a las diferentes etapas y circunstancias de tu vida. Tomemos el caso de un profesor universitario de 50 años, que había logrado crear un excelente ritual de sueño durante el año académico. Sin embargo, cuando llegaron las vacaciones de verano, se encontró desorientado. Mi rutina ya no funciona, dijo frustrado. Juntos, trabajamos en adaptar su espacio y sus hábitos a esta nueva etapa. La cronobiología, el estudio de los ritmos biológicos, nos enseña que nuestros patrones de sueño cambian naturalmente con las estaciones. Un estudio publicado en la revista Nature reveló que los humanos tendemos a dormir más en invierno y menos en verano, siguiendo los patrones de luz natural. Aquí tienes algunas estrategias para adaptar tu santuario del sueño a lo largo del año. 1. Primavera, introduce colores frescos en tu ropa de cama. 2. Considera usar cortinas más ligeras para permitir que la luz matutina te despierte naturalmente. 2. Verano, utiliza telas frescas como el lino o el algodón egipcio. Incorpora un ventilador o aire acondicionado si es necesario, ya que dormir en un ambiente fresco mejora la calidad del sueño. 3. Otoño, añade texturas acogedoras como mantas suaves. Es un buen momento para reintroducir aromas cálidos como la canela o la vainilla en tu ritual nocturno. 4. Invierno, opta por iluminación cálida y tenue. Considera usar una lámpara de luz natural por las mañanas para combatir la falta de luz solar. 5. Pero las estaciones no son el único factor de cambio. 6. La vida misma nos presenta desafíos que pueden alterar nuestro sueño. 7. Ya sea un nuevo trabajo, un bebé en casa o un cambio de residencia, es importante ser flexible y compasivo contigo mismo. 7. Un ejercicio práctico. 8. Esta semana, toma nota de cómo te sientes en tu espacio de sueño. ¿Hay algo que ya no resuene contigo? 9. Quizás es momento de refrescar tu entorno o ajustar tu ritual. La doctora Jade Wu, psicóloga especializada en sueño, sugiere tener un kit de sueño portátil para momentos de transición. Puede incluir tu almohada favorita, un spray de lavanda o unos auriculares con tu lista de reproducción para dormir. Esto te ayudará a mantener un sentido de continuidad incluso en entornos nuevos o desafiantes. Recuerda, la adaptabilidad no significa comenzar desde cero cada vez. Se trata de hacer ajustes sutiles que honren tus necesidades cambiantes mientras mantienes la esencia de tu espacio sagrado. Por último, reflexionaremos sobre cómo integrar todos estos elementos en una práctica sostenible a largo plazo, y exploraremos cómo tu espacio sagrado puede convertirse en un catalizador para una vida más plena y consciente. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo transformar tu dormitorio en un verdadero santuario del sueño. Desde la importancia de la luz y el color, hasta la incorporación de elementos naturales y tecnología inteligente, hemos desentrañado los secretos de un espacio que no sólo alberga tu descanso, sino que lo potencia. Teresa, una artista de 55 años, que al inicio de las sesiones describía su dormitorio como, sólo un lugar donde dormir. Seis meses después de implementar los cambios que hemos discutido, dijo con ojos brillantes, mi habitación ahora es mi refugio. Es donde me reconecto conmigo misma y donde renazco cada mañana. El Dr. Matthew Walker, neurocientífico y autor de ¿Por qué dormimos?, afirma que el sueño es el pilar fundamental de nuestra salud, afectando todo, desde nuestro sistema inmunológico hasta nuestra salud mental y creatividad. Tu espacio sagrado del sueño, por lo tanto, no es un lujo, sino una necesidad. Ahora, es momento de pasar a la acción. Te propongo un desafío de 30 días para transformar tu espacio y tus hábitos de sueño. Semana 1, despeja y reorganiza. Elimina todo lo que no contribuye a tu descanso. Semana 2, optimiza la luz y el color. Ajusta la iluminación y considera repintar si es necesario. Semana 3, incorpora elementos naturales y tecnología útil. Añade plantas, ajusta la temperatura y configura apps de sueño. Semana 4, establece y refina tu ritual nocturno. Experimenta con diferentes prácticas hasta encontrar lo que funcione para ti. Un ejercicio final, esta noche, antes de acostarte, párate en la puerta de tu dormitorio. Cierra los ojos, toma una respiración profunda y al exhalar, imagina que estás dejando atrás todas las preocupaciones del día. Al abrir los ojos, observa tu espacio como si fuera la primera vez, ¿qué sensación te produce, te invita al descanso? Recuerda, crear un espacio sagrado para el sueño no es un destino, sino un viaje continuo. Será un reflejo de tu evolución personal, cambiando y adaptándose contigo. Permítete ser curioso, experimenta, sobre todo, sé paciente y amable contigo mismo en el proceso. El poeta Rumi dijo, el brebaje de la noche silencia las voces dentro de ti. Tu espacio sagrado es el recipiente de ese brebaje, un lugar donde puedes sumergirte en el silencio reparador cada noche. Te invito a que compartas tu experiencia. Únete a comunidades en línea de entusiastas del sueño, comparte fotos de tu espacio transformado en redes sociales con el hashtag Mi Santuario del Sueño. Inspira a otros y déjate inspirar. Recuerda, cada noche es una oportunidad para honrar tu necesidad de descanso, y cada mañana es una nueva oportunidad para despertar renovado y listo para abrazar la vida en toda su plenitud. Que tu espacio sagrado sea el punto de partida para una vida más consciente, saludable y plena. Dulces sueños